y ok, dale a transmitir pa' tíga, dale ajá, dale a youtube ahora y ahora te va a salir 3 barrita del audio el audio a la cámara y te va a salir si tú quieres ver la gente, si tú quieres ver los espectadores entonces tú le vas a tú le vas a dar a que no ok vale no, 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 está transmitiendo no, 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 está transmitiendo ¡Suscríbete! ¿Dónde van? ¡Vamos aquí! ¡Mira! ¡Vamos al túnel! ¡Sortuosos! Y será por eso ¿Cuál es deriva? ¡Oh! ¡Oh! El que tú completas Pero... pero... Pero en esta season, ¿verdad? No ganas tres Yo estoy la guiado, loco Y Eddie está mirando todavía Edwin, ven que tengo uno aquí ¿Qué? Nada más le falta un tiro, loco ¡Ah! Tírelo ahí, son dos Ten cuidado Un tiro le falta, le di como cuatro con la pistola Por atrás, por atrás, cúbrete Te dije que nada más le faltaba un tiro ¡El otro amigo! Y a ese fue que tú le quitaste el 48, Eddie Todo bueno, todo bueno Todo bueno, todo bueno Yo le hice mal ahí, yo comencé a tirarle con... Ya yo soy nivel 60 Como que él dice ¡Jugamos ETA! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Si teForcece la tuviste! ¡Si te recibe la verdad! ¡Si te hagan un minuto! ¡Bueno! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás jugando tu año? ¿Qué hacemos? Jugamos una en dúo. Para ganarla. ¿Va? Ve jugando una en lo que yo termino esta. Fran ya tiene 7 suscriptores y yo 4. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? Maestro. ¿Vale? ¿Vale? O no. ¿Vale? ¿Vale? ¿Es verdad? 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 ¿Y quién está viendo el partido? ¿Es verdad? 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 mirando ángel yo soy yo soy en el normal 69 casi 70 no me dices que tú me estás mirando uy qué es hecho di ángelos si tú lo ves en la misma cabecita me voy ángelos a mí no me gusta estar enseguidao aquí en esta mierda vámonos para afuera ven cálmate atrás vale limpio vale limpio ok que no dije que no le dio oye le da un dos tiros y con... con el Franco y dije que no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, ángel! ¡Tuviste la trampa! ¡Que no me puse! ¡Casi me mata! ¡Esto es un calor! ¡Suscríbete! Yo no lo quiero No tengo el pase Ah, sí tengo el pase Voy a dejar estas siete vallas Ángelo, pero tú dices que yo le di dos Saca la cabeza tú, Karener Y la saco ¿Como hace que traspasa la vana? ¿Es verdad? Ah, me dan ¿Qué? 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 Sí, yo sí ¿Qué? ¡Uh, ángelo! ¡Mira la que le di ángelo ahí! Sí Sí, yo le di Y no se murió Estamos lejos ese tipo Un poco ¿Quién es? Un bien ¿Quién? Un bien Un bien ¿Hello? Hola, Un bien Un bien ¿Ahora? Pues yo voy a ver si voy Es que yo ahora mismo tengo que estudiar Para examen, para estudiar álgebra ahora Está bien De nada No tengo fogata Ah, ¿What? Angelo, tú vas a mirar ¿De dónde me dieron ahí? Angelo, míralo What the fuck? ¿De dónde salió ese tiro, loco? Yo ahora voy a estudiar casi, vamos a jugar una partida, dos o tres, voy a estudiar No lo despiertes, mamá Dale a listo Dale a listo Oh, dale A este, mira A este, mira No, niña, mira, aquí, loco, miro Otro Ay, dale a la Si, dale a la Vamos a jugar, vamos a bailar el estudio. No me dice que tú me estás mirando. 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 Dios... What the fuck? Estoy laggeado Estoy laggeadísimo ¡Buenísima! Ayúdame lo que te dieron al próximo 4 Ahí viene uno a traverle con un albus ¡Ángelo! ¡Gracias por ver el video! Angelo, ¿por qué tú te saliste? ¿Tú me estás mirando, Angelo? Por atrás No, es que tú no saltas, tienes que saltar Ese no es él, ese era otro No, es que yo le he visto, vamos Saca la cabeza, tú, cariño ¿Cómo así? Yo soy mamatae Yo bajo una en solo, en solitario. Pronto tiraste una bomba ahí que se te bate. Ujú, Ángelo, mira la que le di a Ángelo ahí, ¿qué le di? Vamos allá después de esto. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? Sí, me di en por atrás. ¿Ahora? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No tengo togas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta vez ganó esta Perdiste Angelo Y tu estabas jugando en solo, ¿verdad? Yo estoy jugando en solitario normal No, yo no he perdido, loco Es Angelo que perdió No, yo no he perdido, loco No, yo no he perdido, loco Es Angelo que he perdido Si tu quieres entra a mi perfil Y espera que yo termine esta Entra a mirar mi partida Entra tanto Tu no te vas a aburrir mirando mi partida Dale a mi perfil Dale a mi perfil Entra al audio del chat del grupo Y te va a salir mirar Mirar la... Esa cosa Pero no tiene que tener Youtube para verlo ¿Y quién es que estas jugando? ¿Y quién es que estas jugando? ¿Y quién es que estas jugando? Estás viendo el partido No, si tienes jugando No seieta iti o ¡Gracias! 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 Yo, esta es la última que yo voy a jugar Hasta ahora, me voy a ir para la sala estudiada Él está jugando conmigo aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!